Comienza las obras del futuro museo de etnografía y etnología de Toraz El municipio de Toraz continúa con la segunda fase del Paseo de San Juan Esta fase va desde el casco urbano a conectar con la fase 1 y para el 2021 tienen previsto finalizar el paseo si los virus no afectan mucho Por otro lado también han comenzado los trabajos del futuro museo de etnografía y etnología El museo se encuentra situado en la entrada de Toraz a mano izquierda en la antigua cochera del autobús También han comenzado los trabajos la brigada de 10 personas que dentro del programa Emerge 2020 realizarán trabajos en su término municipal